¿Alguna vez has sentido de verdad que tus emociones están fuera de control o que te abruma el estrés y la ansiedad y te gustaría encontrar una forma efectiva y accesible de mejorar ese bienestar emocional? Pues la respuesta de verdad que es algo diría yo simple y en este podcast vamos a explorar la escritura terapéutica, sí, es escribir, una práctica que de verdad ha mostrado ser tan, tan efectiva para reducir el estrés, para mejorar la regulación emocional, para ayudarnos a procesar y superar experiencias traumáticas. Entonces, en este episodio vamos a descubrir cómo puedes tú utilizar la escritura como una herramienta poderosa para mejorar tu salud mental y emocional. Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Maggie Pulido y estoy muy feliz acá de acompañarte. Y es que, ¿sabes qué? Me preguntan muchísimo. ¿En realidad toca escribir? Me lo preguntaban hace muy poco. ¿Toca escribir? Bueno, pues en realidad no es que toque, es que no te puedes perder de esos beneficios. Vamos a hablar cómo la escritura terapéutica puede ser útil para superar problemas emocionales, para superar miedos, para superar traumas. Entonces, empecemos. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie. Un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Te quiero decir, primero que todo, empezamos por las definiciones. ¿Qué es la escritura terapéutica? En pocas palabras, la escritura terapéutica es un método de escribir que se utiliza para procesar emociones, sentimientos y pensamientos. La escritura terapéutica se ha utilizado durante siglos como una herramienta para la curación y también para el bienestar emocional. Ahora se ha vuelto una palabra como muy de tendencia, entonces le llama journaling, pero esto es viejo, no es nada nuevo. Ahora se ha popularizado muchísimo con el journaling, que digamos es una forma de escritura terapéutica, pero no es la única. Cuando me topo con personas que ya han hecho esto, que han hecho journaling, les digo espérame, porque hay muchas formas diferentes de manejar la escritura terapéutica y si esa de pronto no te sirvió, puede ser por diferentes cosas, puede ser porque no tenías acompañamiento, puede ser porque no sea la forma que necesitabas. Entonces acá también les contaré al final por dónde empezar, si después de lo que les cuento, ustedes dicen, uy, me llama la atención, quiero intentarlo, pues entonces quédate hasta el final, porque te voy a dar unas recomendaciones para que sepas por dónde empezar, qué esperar, bueno, varias cosas. Entonces te cuento que en la década de 1960 la escritura terapéutica comenzó a ganar muchísima, muchísima popularidad como una forma de técnica o terapia complementaria y desde entonces se ha convertido en una práctica común en muchísimos contextos terapéuticos y también en los contextos de autoayuda. Y es que, ¿cómo funciona la escritura terapéutica? Bueno, pues al escribir de alguna forma hacemos que se den algunos procesos en nuestro cerebro. Organizamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de una manera más clara y coherente. Entonces tú, por ejemplo, andas ahí dándole vueltas a lo que te pasó, lo que te dijo esa amiga, lo que te dijo tu pareja y tienes una cantidad de cosas tan enredadas, pero tan enredadas en la cabeza en donde se mezcla lo que pasó hoy, pero lo que pasó hace rato, lo que te dijo hace rato, hace unos días quizás, pero también hace años. Bueno, piensa en una situación de discusión en tu pareja en donde estés muy frustrada y piensa en todas las cosas que pueden llegar a pasarte por tu cabeza. Es que esto no era así cuando nos conocimos, es que definitivamente yo no me debí casar con él y puede ser por una situación en donde están discutiendo qué restaurante elegir, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes todo esto enredado y la forma de llegar a desenredarlo, una opción, es la escritura terapéutica. Entonces, nuestro cerebro al escribir de alguna forma nos fuerza a organizar estos pensamientos y estos sentimientos de una manera clara y coherente. También nos ayuda también examinar nuestros pensamientos, porque cuando ya pasas a ese filtro y tratas como de desencadenar, no, de desenredar toda esa pita enredada ya, pues entonces empiezas a examinar cómo así que yo estoy sintiéndome así, cómo así que yo estoy sintiéndome así, de lo que pasó, de que no podemos ponernos de acuerdo a dónde ir de vacaciones, a que ya nuestro matrimonio no sirve, a ya sacar esas conclusiones, a que esto no valió la pena. Entonces, podemos examinarlos y tener una manera como más objetiva de verlos, lo que pues obviamente te puede ayudar a tener una mejor perspectiva de tu situación. La escritura terapéutica, pues no solo se trata de organizar como tal tus pensamientos y sentimientos, va más allá, también se trata de superar problemas emocionales. Entonces, nos ayuda a superar traumas, a procesar traumas y también ayuda con muchas cosas a nivel de cuadros depresivos, de trastornos de ansiedad y a mejorar como tal tu bienestar emocional. En cuanto a depresión y ansiedad, yo trabajo muchísimo con esta herramienta. Hay muchos pacientes como reacios al principio, pero después se van dando cuenta de todo lo que ganan allí y después es como sigue, sigue el proceso, ¿no? Por ejemplo, en un estudio en el 2013, en el Journal of Research and Personality, encontraban algo muy interesante y es que cuando escribimos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, mejora nuestro estado de ánimo y reduce tanto el estrés y la ansiedad. Y eso lo encontraron con un grupo súper numeroso de personas. Otro estudio en el 2008, ya publicado en el Journal of Positive Psychology, encontró que la escritura terapéutica puede también mejorar tu autoestima y reducir algo que molesta muchísimo como síntoma en los trastornos de ansiedad. ¿Y sabes qué es? La rumiación. La rumiación, de pronto tú por el nombre no lo tengas como muy claro, pero la rumiación, ¿qué es? Es cuando tú le das vueltas y vueltas y vueltas a algo como un pensamiento, como algo que te pasó y vuelves y vuelves y le vuelves a dar vueltas. Esto se llama rumiación, viene de los animales rumiantes, que tú sabes, por ejemplo, has visto una vaca que coge el pasto y en vez de tragárselo, pues entonces lo que hace es morder y morder y morder ese pasto para después tragarlo y hacer unos procesos digestivos ahí, entonces hace relación como a ese término. Y entonces ahí es que repetimos pensamientos y sentimientos negativos en nuestra mente, obviamente haciéndonos daño, aunque es un proceso que sabiéndolo utilizar, pues nos lleva, por ejemplo, a la reflexión. Entonces, bueno, siguiendo. En resumen, la escritura terapéutica, pues en realidad es una herramienta súper poderosa que puede ayudarte a procesar, como te decía, emociones y pensamientos, problemas emocionales, muchísimas, muchísimas cosas, a ganar perspectiva, por ejemplo. Y entonces, pues ahí hablamos de cuál es la conexión que vemos de esto con mejorar tu salud mental. Es que seguramente tú llegas a un espacio terapéutico y tu psicólogo, psicóloga, te dice, mira, empecemos a escribir de esta forma. Yo les decía, yo utilizo mucho los diarios terapéuticos, los diarios emocionales, pero también utilizo mucho las cartas, que de alguna forma, tristemente, se han vuelto en eso y hay por ahí un reel que es gracioso en el tema de, tocaba quemar la carta, era la carta, y hacen, sí, gracia de esa situación, porque el paciente había entendido que no era la carta, era la persona que le había hecho el daño, ¿no? Entonces, se está hablando mucho de, haz esa carta y quémala, y con eso ya vas a sanar ese trauma, vas a sanar esa herida de infancia, y va mucho más allá. Entonces, yo lo trabajo muchísimo en la terapia, que trabajo con mis pacientes. De alguna forma, yo pienso que algunas veces me responderían como, ¿cómo así? Fuera de que tengo depresión, ahora me dices que tengo que escribir. Fuera de que tengo ansiedad, ahora me toca escribir un diario. Entonces, es como, sí, pero vamos a hacerlo de esta manera, tranquilos, cuando el cúnico, y empezamos a explorar cómo esto te va a ayudar, de qué se trata, cuáles son las expectativas que tienes frente a esto, porque si ya has hecho este intento de trabajar ahí, no ha funcionado, pues hablamos de por qué no te puedo llegar a funcionar, y cómo lo vamos a hacer diferente. Pero, definitivamente, la escritura y la salud mental, pues, desde la investigación nos muestra que es una, que sirve, que nos ayuda. Entonces, hablando un poco más de investigación, porque como les digo yo a mis pacientes, esto no es magia, no lo es, es ciencia, decir, detrás de cada cosa que yo te estoy recomendando como empezar a hacer un diario emocional, no es que a mí me dio, o se me ocurrió, o por tendencia, o por moda, ven y te digo que hagas un diario emocional, nada que ver, no, para nada. Es que hay un estudio publicado que muestra esto, y el estudio encontró esto. Entonces, por ejemplo, les comparto un estudio que me parece súper, súper interesante y fundamental acá. Si tú viviste un trauma que todavía te cuesta como seguir tu vida después de este trauma, o no seguir tu vida en general, si no tienes problemas a nivel de pareja, o a nivel de crianza con tus hijos, entonces tú digas, aquí encuentras una herramienta. ¿Por qué? Porque en este estudio, publicado en el 2002, en el Journal of Social Clinical Psychology, se encuentra que la escritura terapéutica puede mejorar significativamente, significativamente, el bienestar emocional y la salud emocional, cuando tenemos participantes en esa investigación que vivieron experiencias traumáticas. Y entonces ellos empiezan a correr este estudio y se dan cuenta cómo se reduce significativamente los síntomas de ansiedad, depresión y estrés asociados al trauma. Entonces, imagínate que cuando hablamos de una mejora significativa, quiere decir que de un grupo de 100, no es que se le han mejorado dos, es que por encima del 80% de ese, es decir, 80 personas de ese grupo de 100 mostraron mejoras significativas. Entonces, imagínate el chance que estás teniendo a partir de esto. Importantísimo que lo tengas en cuenta. Ahora, hay otro estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology en 2017, donde se encontró que la escritura terapéutica puede reducir algo que llamamos la reactividad emocional al estrés. Eso que tú ves que el estrés va viniendo porque tienes mucho trabajo, porque hay una situación que te está desbordando, y tú, ¡pim! de una vez le respondes a ese estrés de forma irritable, en donde no ves la solución. Bueno, los participantes acá escribieron sobre estas experiencias estresantes y también hubo una reducción en la actividad de la amígdala, que te voy a contar ahí un poco adelante de qué se trata esto, que es una parte de nuestro cerebro responsable de, como tal, procesar emociones negativas. Y entonces, ¿qué pasó? Que eso mejoraba la comunicación de la amígdala con el lóbulo frontal, que es la parte de tu cerebro responsable de dos cosas súper importantes, la regulación emocional y el pensamiento lógico. Entonces, por ejemplo, a partir de una situación estresante, en donde tienes mucho trabajo, tú dices, es que no voy a poder, es que nunca puedo. Cuando, oye, tu experiencia, y hace un mes te diste cuenta que ese proyecto sí lo hiciste, sí lo lograste, pero hoy cuando estás viendo este estrés desde tu reactividad emocional, dices, no puedo. Es decir, no hay pensamiento lógico allí, pero yo sé que lo estás pensando. Entonces, acá en esta comunicación que nos permite hacer la escritura terapéutica entre la amígdala y el lóbulo frontal, esta parte del cerebro que te digo, encargada de la regulación emocional y el pensamiento lógico, pues entonces es que desde allí vas a encontrar una mejora en cómo te sientes. Entonces, ahí, pues la pregunta sería, y bueno, ¿y cómo funciona esto de la escritura terapéutica para mejorar esto? Pues por varias razones llega a funcionar. Uno, porque al escribir sobre tus experiencias, lo que te ha pasado en el día, bueno, hay diferentes, te digo, hay diferentes formas. Cuando yo te digo lo que te ha pasado en el día es diario emocional, ¿no? Pero hay diferentes formas. Como te decía, también hay cartas hacia otra persona, cartas hacia ti del futuro, cartas hacia ti del pasado. Bueno, diferentes, pero déjame, te voy a explicar un poco más acá. Entonces, ahí cuando tú estás escribiendo de tus experiencias, de tus pensamientos, de lo que sientes, pues de alguna forma, cuando haces el acto de escribir, comprometes a tu cerebro. Es decir, lo metes en la historia y cuando haces ese acto de escribir, no es al cerebro, porque igual ya estaba la amígdala ahí, que estaba haciendo toda esa parte de sentimientos y emociones, emociones de emociones negativas. Entonces, cuando tú escribes, mandas la información a otra parte de tu cerebro, que es el lóbulo frontal. Y esto te puede ayudar a comprender mejor tus emociones, a encontrar patrones, que tú digas, hombre, pero es que esto ya me había pasado. Ahora que me estoy dando cuenta, eso le pasa muchísimo a mis pacientes. Magui, leí el diario y me di cuenta que esto lo hago muchísimo, muchísimo. Hace pocos días que trabajaba esto con una paciente, me decía, Magui, me di cuenta que sí, lo que tú me dijiste. Estábamos hablando que ella siempre, cuando me contaba algo, me decía, es que mi esposo me hizo esto, es que me dijo esto, es que me, me, me. Y le hago caer en cuenta esto en sesión y le digo, lee los diarios que me has enviado hasta hoy, porque dentro de mi terapia, seguramente no es con todos los terapeutas de la misma forma, no lo es, a mí me envían, sobre todo al principio del proceso terapéutico, me envían los diarios emocionales diariamente, es decir, todos los días yo estoy recibiendo el WhatsApp, al WhatsApp el diario de mi paciente que esté en esa parte del proceso. Entonces le digo, yo leí todos tus diarios, ahora léelos tú, léelos tú y te vas a dar cuenta de algo. Y claro, la otra sesión me decía, claro, Magui, los leí y en todo rato estoy diciendo, me hizo esto, me. Y claro, entonces yo lo estoy procesando así, entonces fue un darse cuenta a partir de qué, de ese diario emocional. Entonces te puede ayudar a comprender mejor tus emociones, claro, encontrar patrones, súper claro. Y tendencias en tu pensamiento, sí, es que todo es negativo o todo es mágico, todo es que yo sé que si llego a hacer esto, va a pasar esto mágicamente, entonces lo vas a encontrar ahí y vas a darte cuenta que esto puede estar contribuyendo a tus problemas de salud mental. Claro, te puedes dar cuenta de eso allí. Además, el escribir, estamos creando ese registro tangible de tus emociones y pensamientos, lo que puede ayudarte a procesarlos de manera más efectiva. Es decir, cuando una persona va y escribe terapéuticamente hablando, qué va a pasar, que te va a ayudar a ser más ágil, a encontrar mayor habilidad en procesar esto, porque estás utilizando una vía que has de cuenta, es mucho más rápido, una banda ancha aquí. Y ahora también sirve para algo más, y es que es muy bonito cuando yo le digo, mira, estamos, no sé, en la sesión número 10, le digo, devuélvete a el primer diario que me enviaste, léelo. Mira, hay personas que se les llenan los ojos de lágrimas a decirme, Magui, qué rico sentirme, cómo me siento hoy y qué diferencia a cómo me sentí al principio. Entonces, de alguna forma es una prueba de realidad. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Cuando estamos en crisis, le digo, mira, esto ya me lo dijiste hace, no sé, leé cuatro o cinco diarios antes y te vas a dar cuenta que ya me lo dijiste y acuérdate cómo lo lograste superar. Entonces, también son pruebas de realidad de que tú tienes las habilidades. Bueno, yo nada más te digo que la escritura terapéutica es una herramienta efectiva para mejorar la salud mental y que si no te ha funcionado a ti, tiene que ver con cosas como, no sé, puede ser que la persona que te estaba guiando no tenía la formación para hacerlo. Puede ser que tú no hayas sido consistente. Puede ser que tú hayas tenido algunas trabas para hacerlo, como por ejemplo, esto lo van a leer, no? Qué va a decir mi psicóloga de que yo escriba esta locura? Ese tipo de cosas están asociadas a que no funcione como tal la escritura terapéutica, pero no es como tal la escritura terapéutica que no funcione para ti. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la forma, porque acá yo te digo sí o sí te puede llegar a funcionar, pero necesitamos encuadrar algunas cosas de las que te voy a hablar. Yo quisiera detenerme porque es que te digo si quieres, sáltate esta parte, pero es que a mí te digo que es la parte. Yo digo wow, qué maravilla es esto. Es decir, claro, tenemos la posibilidad de sentirnos con rabia, pero también tenemos los mecanismos para manejarlo, para tomar decisiones, para mirarlo de manera lógica. Entonces te quiero explicar esta parte, no? Te decía que hay una parte en tu cerebro que se llama la amígdala y también está el lóbulo frontal. Entonces la amígdala queda como por aquí hacia adentro y el lóbulo frontal queda acá. La amígdala y el lóbulo frontal pues son dos partes súper importantes del cerebro y desempeñan un papel clave, pero clave recta, clave en la regulación emocional y el procesamiento como tal cognitivo. La amígdala por su lado es responsable de procesar emociones, emociones negativas también, como el miedo, la ansiedad, y es lo que llamamos un cerebro muy antiguo que compartimos, es decir, reptiliano también le llamábamos. y bueno, también se le conoce como el sistema límbico, como esa parte. Bueno, el punto es, yo no te voy a dar acá una clase de anatomía específica, no? Y por su lado, el lóbulo frontal es el responsable de la regulación emocional y el pensamiento lógico, te decía ya, no? Entonces, ¿qué pasa? El lóbulo frontal es súper importante, pero te digo que a mí me emociona esta parte del cerebro porque regula funciones cognitivas superiores, no? Se encuentra con unas responsabilidades muy importantes, es la parte ejecutiva de tu cerebro. Y cuando hablamos de ejecutiva, tú te imaginas ahí la mujer o el hombre con corbata y todo organizado, su computador y con su vida ejecutiva. Y también te puedes coger esa imagen para pensar así tu lóbulo frontal. Entonces, haz de cuenta que en la amígdala estamos todos así como despelujados, enloquecidos y agarrándonos los pelos y adelante está esta persona ya. Vamos a pensar esta situación, vamos a analizarlo. Entonces, hace esa parte y también tiene otra responsabilidad y es que genera metaprocesos. Cuando hablamos de metaprocesos, estamos hablando de esa capacidad, por ejemplo, de pensar sobre lo que pienso. Eso es un metaproceso. Entonces, tú te has dado cuenta que tú puedes pensar algo, pero fuera de eso puedes pensar sobre eso que piensas. Esa capacidad es porque tienes un lóbulo frontal que te ayuda a hacerlo. Entonces, ¿qué es una función ejecutiva? Las funciones ejecutivas es la capacidad que tienes para planificar, organizar, tomar decisiones, llevar a cabo tareas complejas y entonces volverlas en pedacitos más pequeños. Eso es lo que hacen las funciones ejecutivas. Y entonces, aquí en el lóbulo frontal, pues es crucial, crucial para estas funciones. Y además, el lóbulo frontal también desempeña un papel importantísimo, el control de impulsos. ¿Y por qué? Pues porque mira, mide consecuencias. Es decir, no, por ahí no, porque eso me puede llegar a pasar. Entonces, este que tiene una consecuencia que puedo manejar, este es el que voy a tomar. Y también en la capacidad de cambiar de una tarea a otra, que yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy pensando en qué voy a hacer cuando termine de grabar acá el episodio, qué título le voy a colocar. Esa capacidad que tengo de cambiar de una tarea a la otra, volver a esta o empezar otra, está dada desde allí. Y te decía que tienes esta capacidad de metaprocesos, que es wow, y es esa moni... No, que es esa monitorear y regular tus propias cogniciones y emociones. Es pensar sobre la emoción, es pensar sobre tus procesos cognitivos. Entonces, en resumen, en muy resumen, pues es esencial para lo que necesitamos hacer de tener todo ese enredo de emociones y pasarlo a un momento en donde ya tenemos perspectiva, miramos consecuencias, analizamos si eso nos pasó en el pasado, dividimos eso en pequeños pasos para decir, ok, si acá respiro, si después de eso hago esto, puedo encontrar una solución. todo eso va a estar desde allí. Entonces, esa comunicación entre la amígdala y el lobo frontal, adivina quién es el comunicador, adivina quién es el comunicador así, wow, entre el uno y el otro, la escritura. Haz de cuenta que con esto es la puerta que tú abres para llegar al otro lado. Entonces, pues cuando hablamos ahí de escritura terapéutica, pues puede ayudar a mejorar la comunicación entre la amígdala y el lobo frontal. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma nos invita, nos da el camino, como te digo, nos abre la puerta para procesar nuestras emociones, nuestros pensamientos de una manera consciente, estructurada y fuera de eso nos permite comprender mejor nuestras emociones, encontrar patrones que ya te decía, tendencias en tu pensamiento. Y entonces acá después tú me dices, listo Maggie, ya sé que es maravilloso, ya lo sé, lo tengo claro, ya me lo has explicado, me has convencido, pero si no te he convencido, nada más inténtalo y vas a ver que hay tú solita, solito te vas a convencer. ¿Cómo empezar a escribir terapéuticamente? Entonces, ahí te voy a decir varias cosas. En primer lugar, súper importante, consiguete algo donde escribir, no mentiras. En primer lugar, es importantísimo, importantísimo, importantísimo establecer un espacio seguro para escribir, es decir, que tú no sientas de que, ay, va a entrar mi jefe en este momento. No. Recuerdo, hace un año estábamos trabajando con una paciente y estábamos llevando un diario. Y mi paciente ya no era un lugar importante para, seguro para escribir, sino era un lugar seguro para guardar tu diario, porque estábamos trabajando en algunas situaciones difíciles con su padre y dejó el diario en mitad de la sala. Su padre llegó y, pues, dijo, ay, casual, venga y me damos de qué es este cuaderno. Y empezó a mirar y a leer y eso creó un gran inconveniente. Entonces, no es solamente importante establecer un espacio como tal seguro para escribir, sino seguro para guardar tu diario. Muchos adolescentes, cuando les propongo esta estrategia, me dicen, pero es que mi mamá me revisa todo. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? O es que mi esposo me revisa todo. Y también me ha pasado con diarios a nivel de que lo tienen en su celular, ¿no? Entonces, en el celular me van escribiendo los diarios a mí, pero los van guardando como en notas. Y recuerda que si tú tienes un celular, tu hijo tiene un celular, tu esposo tiene un celular y todos estos están cobijados bajo la misma cuenta de iCloud, pues, se comunican. Entonces, nos pasó con una paciente que le mandó un abrazo grandísimo. A la otra no le mandó un abrazo porque habla solamente en inglés. Bueno, habla un poquito español, entonces también un abrazo también para ella. Bueno, y esta paciente que pasa la llamada del colegio de su hija, que se ha enterado de varias cosas porque ha leído su diario. Y ella siempre es que yo nunca le he dado mi celular. Pues, a partir de que tiene estas cuentas compartidas, su hija pudo leer su diario. Y había información, pues, sensible. Y más que sensible, que estamos diciendo, cuando ella me estuviese contando en su diario cosas como, pa, era, era más que eran temas que si tú no los ves dentro del contexto, pues, es como, ¿qué es esto? ¿No? Obviamente, pues, afortunadamente ella supo manejar y ya tenía las estrategias y las herramientas. Es una mujer súper inteligente que logró tomar esto bajo un beneficio para, para ella y su relación con su hija. Entonces, eso fue muy bonito en lo que terminó todo, todo este chasco. Entonces, es importante que tengas ese espacio y que lo sepas como salvaguardar, donde te sientas libre de expresarte, tómate un tecito, un vasito de agua, prepárate un café y empieza a escribir o en un lugar calmado. Pero igual yo también les digo si es encerrados en el closet, hagámosle, hagámosle porque ahí también hay beneficios. Pues, la idea no sería esa, pero me entiendes mi punto. En segundo lugar, encuentra un momento del día que funcione para ti. Dependiendo de diferentes cosas que me cuentan los pacientes, yo les digo, mira, lo mejor es al empezar el día, lo mejor es antes de acostarte. Depende. Por ejemplo, si tú tienes muchas preocupaciones que no te dejan conciliar el sueño, no lo hagas justo antes de irte a la cama. No, por nada, porque entonces ahí como que las preocupaciones quedan todavía como encendidas. Entonces, no lo hagas allí. Hazlo por lo menos dos horas antes, porque también te sirve para drenar todas esas preocupaciones, dejarlas en tu diario, decir, listo, mañana voy a estar pendiente de todas estas preocupaciones. Ya están ahí en el diario, ya están en mi escritura terapéutica, si no lo estás manejando como diario. Muy importante, encuentra el momento del día que te funcione para ti. Hay otras personas que dicen, no, man, yo me siento feliz haciendo, mi diario mientras voy desayunando. Maravilloso. Pero eso también va a depender del caso de lo que se esté trabajando. Entonces, es importante que encuentres ese momento que tú te sientas cómoda y que puedas dedicarte a esta actividad. Ahora, hablemos de algunas técnicas. Ya te he nombrado varias. La escritura, de alguna forma, es un proceso creativo, libre, que implica, que implica esa capacidad, la capacidad que tenemos los seres humanos de colocar letras juntas y hacer que tengan sentido y conformar una frase y un párrafo y después concatenar todo eso que es tan bello, tan bello y tan creativo. Entonces, no solamente, digamos que vaya y escriba, ¿no? Puede ser así. y hay un ejercicio muy bonito que yo te propongo que hagas y es coloca un timer cinco minutos y cuando tengas tu cabeza así súper, súper enredada, súper enredada, que tú dices no sé por dónde empezar con todo lo que me está pasando en la cabeza, coloca un timer cinco minutos y empiezas a escribir todo lo que esté. venga, to, 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 y después respira, 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 cinco respiraciones y date tiempo de guardar eso y después volver más tarde, esa es una forma, entonces te das cuenta, después cuando vuelves y ya has hecho el proceso terapéutico, podrás tener algunas estrategias para analizar eso, entonces digamos conmigo, mis pacientes ya pueden empezar a trabajar de buscar tu error de pensamiento, porque ya lo hemos trabajado ahí, busca esos errores de pensamiento, busca esas creencias irracionales, por ejemplo, entonces esa es una forma, pero también, bueno, y ahí no te preocupas de la estructura o de si tiene coherencia o si está bien escrita la palabra, no importa, no importa, porque es para ti, lo que importa es que logres mandar de la amígdala al lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, esta técnica puede ayudarte muchísimo a procesar todos esos pensamientos enredados de una manera pues libre y que te permita como hacer este, lo llamaba un paciente, este vómito emocional y nos ayuda muchísimo, así como cuando uno se siente súper indigestado porque ha comido, comido y comido y que tú dices, uy, lo que necesito es vomitar como para allá, bueno, pues en esto pasaría la misma sensación de tranquilidad después y de que ya me siento más ligera o no. Ahora, otra técnica de escritura terapéutica es la escritura que te decía de cartas y ya empieza, empiezas por pensar, listo, una carta, pues una carta uno se la envía a otra persona, sí, y puede ser a una persona que te haya causado dolor, a alguien que te haya ayudado en el pasado, alguien que ya no esté. También se describen mucho en los procesos de duelo las cartas, muy recomendada, pero ojo, las cartas no significan de ya un proceso de sanación, es decir, que tú estés haciendo un proceso duelo y que no te estés sintiendo bien y que busques qué se puede hacer, haz una carta a tu ser querido despidiéndote o diciéndole esas cosas que no le pudiste decir en vida y tú llegas y lo haces y que con eso sientas que ya se solucionó todo, no, va muchísimo más allá y por eso te digo, es una técnica que debe estar dentro de un proceso terapéutico. Entonces, vamos nuevamente al punto, las cartas, pero lo que te decía, puede ser alguien que te haya causado dolor, alguien que te haya ayudado en algo y quieras agradecerle a una persona que ya no está en este plano o que ya dejó ser parte de tu vida, terminaron la relación, se distanciaron, puede ser eso también. También yo la utilizo mucho con haz una carta, pero hazle una carta a tu mamá siendo ella niña. Ese es, bueno, súper bonito ese ejercicio. También otra forma de hacerla es haz esa carta hacia ti del pasado, haz esa carta dedicada a ti, pero del futuro. Otra que por ahí estará escuchando mi paciente que le dejé esto, yo les digo, durante la pandemia, me acuerdo, le dije, quiero que escribas una carta trabajando todo un tema, quiero que escribas una carta hacia ti cuando eras niña y es el día de hoy que no la puedo escribir. Es decir, ya la di de alta y la carta la empezaba, la trabajábamos, trabajábamos ciertas cosas, pero es algo que todavía se le dificulta y que está bien, no hay problema, no hay problema porque lo logramos con otras estrategias, de otras maneras y está perfectamente bien. Entonces, la escritura de diario sería la que me faltaría explicarte y esta es una técnica, como les digo, una de mis preferidas. Y si quieres saber más de cómo hacer tu diario emocional, déjame el comentario acá en el video, mándame mensaje directo por Instagram como te quede fácil, pero escríbeme, Magui, quiero saber más sobre diarios emocionales que me interesa el tema y empezar a hacerlo porque al escribir regularmente un diario documentas tus pensamientos, tus sentimientos, no se trata de un diario de a las 8 me levanté, a las 9 me entré a bañar, a las 9 y 30 tomé el desayuno. No, no es de eso, es un diario emocional en donde, digamos, el protagonista no es la acción, sino el protagonista es lo que tú pensaste, sentiste e hiciste con respecto a eso y está como muy encuadrado dentro de la terapia cognitiva o conductual de esa forma de hacer el diario emocional y empiezas a verlo a lo largo del tiempo porque lo estás haciendo todos los días. Entonces, te permite también introducirlo dentro de una rutina saludable, empezar a encontrar patrones y tendencias en tu comportamiento, en tu pensamiento, que te va a ser muy útil para comprenderte, comprender no solamente tus emociones y tus pensamientos, sino comprenderte tu ser, ¿no? Y entonces, ahí te digo, ¿cuántos estudios yo he visto, he revisado y ahorita he estado buscando uno para mostrártelo acá sobre diarios emocionales? Hay uno muy bonito que a mí me gusta mucho, ese estudio, te dejo acá todos los estudios, bueno, no todos, bueno, el link como tal al estudio, vas a encontrarlo de algunos, los otros te dejo la cita, y este me gusta mucho porque en el Journal of Social and Clinical Psychology del 2014, encontraron que los diarios emocionales pueden mejorar significativamente tu capacidad de regular tus emociones, ¿sí? En este estudio en particular que hicieron, los participantes escribieron un diario emocional, diariamente, ¿sí? Durante dos semanas, dos semanas, y yo les digo a mis pacientes, esto lo vamos a hacer al principio del tratamiento, entonces, tú planéate dos semanas, pero tampoco te imagines toda la vida haciéndolo todos los días, porque yo sé que asusta a Terra, pero planéate dos semanas haciéndolo mínimo. Hay pacientes que se quedan haciéndolo, es decir, ya terminamos el tratamiento y siguen haciendo el diario porque se dan cuenta del bienestar que les permite a nivel emocional. Y entonces, este estudio cogió estos participantes, escribieron un diario emocional durante dos semanas, y allí ya se midió cuál era la reducción, y era una reducción significativa en los síntomas de ansiedad y depresión, comparado con un grupo control en donde nada más habían estado hablando, ¿sí? Es decir, lo que tú haces con un amigo, que tú vienes y le cuentas el cuento, pues lo mismo estaban haciendo. Acá, el de escritura mediante diarios, acá el que hablaban, y acá un grupo control que no estaba haciendo nada para tener toda esta comparación y ver qué tan significativa era la reducción. Y se encontró que la escritura terapéutica era mucho más significativa a la reducción de los síntomas ansiosos y depresivos. Entonces, lo que te digo, yo que trabajo en esto con pacientes específicamente que muestran ansiedad y depresión, pues es que diario emocional es algo que hacemos, que hacemos, bueno, no te voy a decir que en todos los casos hay pacientes que tienen una historia requete fuerte con la escritura, que se han sentido mal con el cuento de escribir desde que estaban en tercero y entonces, bueno, ahí miramos si lo podemos trabajar y si no hay otras herramientas, pero esta tiene unos beneficios impresionantes. Hay otro estudio que a mí me gustó muchísimo y este mostraba resultados en tres semanas y me pareció como, bueno, ¿y por qué en este en dos y en este en tres? Entonces, empecé a analizarlo desde allí y es que este último no solamente mostraba que a las dos semanas había una mejora significativa, la reducción de los síntomas, cuanto a ansiedad como depresión. El que ya llegaba a tres también mostraba, fuera de esto, mejoraba una percepción diferente, es decir, tenía una mejora en la percepción de mi calidad de vida cuando ya hacía el diario por tres semanas. Entonces, date cuenta acá que esto es guau. Entonces, te digo, es muy importante recordar que la escritura terapéutica es un proceso tuyo, es único. En mi caso, yo les digo, si quieres compartirme el diario, compártemelo, pero es más importante que tú saques todo eso. Si no estás listo para compartirlo conmigo, no hay ningún problema. En mi caso, lo que te digo, lo compartimos, pero tú puedes hacerlo sin compartirlo con nadie, que eso se quede ahí. Pero, terapéuticamente, pues lo más importante, no lo más, sino lo que termina de ser muy bonito y muy, yo digo bonito, pero que termina de ser efectivo en términos de tratamiento, es el análisis que esto le permite hacer a la persona que te está acompañando, al psicólogo que te está acompañando en el proceso. Porque si no, tú te puedes quedar ahí haciendo diarios y diarios y no avanzar, y no avanzar porque, pues, es que si yo, si me entiendes, si yo, fíjate en un trabajo, si yo hago un ensayo para tal materia sobre, no sé, la revolución industrial y escribo una cosa mal y vuelvo y escribo al otro día sobre la revolución industrial, pero sigo escribiendo mal, pues no hay nadie que me diga, no, mira, la revolución industrial no logró esto, hizo esto. Entonces, pues, hay alguien que necesita ayudarme en ese análisis, tanto de gramática, tanto de contenido, todo eso. Entonces, necesito un otro que me permita hacer ese proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante compartirlo, pero no pienses que es un requisito que tienes que tener. Entonces, con esto, quería, pues, quería compartirles esto. Gracias por unirse a este episodio sobre cómo la escritura terapéutica te puede ayudar en tu bienestar emocional. Nos vemos en un siguiente episodio y recuerda que me puedes mandar un mensaje directo aquí abajo. Encuentras un link que te permite enviarme un mensaje de audio contándome tu experiencia, qué tema quieres que hablemos, qué tema te interesa. Y lo manejamos en un episodio, sea con un invitado, sea, bueno, de alguna forma creamos un episodio alrededor. Entonces, te mando un abrazo súper fuerte y espero que te animes. Y si quieres que te cuente más sobre cómo hacer el diario emocional, déjame tu comentario o envíamelo por redes. Nos vemos en la próxima sesión. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gustó este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda. ¡Gracias!